No sé si se oía, pero bueno, vamos de nuevo. Mi nombre es Randy Quindelán Garvey, soy hermano de Ardrua Quindelán Garvey, tío de Cristian, tío de Cristian, Quindelán Mora, manifestante el 17 de marzo en carretera El Morro, preso injustamente, ya gracias a Dios, Cristian fue liberado con una fianza de 2.000 pesos, fue liberado con una fianza de 2.000 pesos, pero debido a los reclamos, a las directas, a las quejas que hizo mi mamá en ciudadanía, en fiscalía, se ha tomado una represaria con mi hermano Ardrua Quindelán Garvey, que fue liberado con una fianza de 50.000 pesos. Esa fianza de 50.000 pesos se le devolvió, se volvió a apresar el miércoles a mi hermano, y el mismo sábado a las 10 de la mañana, mi hermano fue trasladado para Aguadores bajo una acusación falsa de atentado. Un atentado que nunca existió, un atentado falso, es una complicidad con la fiscalía y con los oficiales del DTI, la seguridad del estado de la unidad policial de Versailles. El mayor Oscar Sánchez Silega, en complicidad con el teniente coronel Abel, la instructora Giovanna, y la instructora que estaba llevando el caso de mi hermano, le pidieron prisión provisional, y el mismo sábado, no había pasado ni 72 horas, mi hermano fue trasladado a la prisión de Aguadores. Mi mamá venía entrando por la entrada de Versailles, y ve el carro, y mi hermano, los mismos oficiales que se transportaban a mi hermano, le dijeron que a mi hermano se lo llevaban ahí. Cuando mi mamá se personalizó en Versailles llorando, la oficial Giovanna, y la oficial, que no me acuerdo el nombre, como se llama la oficial, que llevaba el caso de mi hermano, que era la instructora del caso, le dijo a mi mamá, señora, no, eso es mentira de usted, su hijo está ahí, ¿cómo usted me va a decir que a su hijo se lo llevaron para Aguadores? Si yo soy la instructora del caso, su hijo está ahí, su hijo está ahí detenido, deme la pertenencia de su hijo, que se la vamos a hacer llegar, su hijo está ahí, diciéndole mentiras a mi mamá. Eso es para que ustedes vean la poca transparencia que tiene la policía en Cuba, el sistema judicial, el sistema, la fiscalía. Solamente, solamente esto se llama represalia, lo que están tomando con mi hermano, lo que están haciendo con mi familia, se llama represalia, porque mi hermano no hizo nada para estar preso. Tres días, en tres días, una fiscalía, la fiscalía firmó una orden de petición, de prisión provisional, a mi hermano sin averiguar. Un fiscal, que respete sus años de estudio, que respete sus años de estudio, que respete lo que juró como fiscal, lo primero que debe hacer es investigar y decir, bueno, este policía o este oficial, el mayor Oscar Sánchez Silega, está siendo investigado por una queja que se le hizo en Ciudadanía, en fiscalía, con la primera secretaria, se le hizo la misma queja, debe decir, coño, esto puede ser un fiscal que se respete, que respete sus años de estudio, esto puede ser una represalia, lo que están tomando con este chico. Déjame investigar, porque es el trabajo del fiscal, investigar, censurarse, si lo que se está diciendo es verdad. ¿Cómo, cómo, cómo, un, cómo un oficial, va a acusar a mi hermano, ese oficial Oscar Sánchez Silega, con la complicidad del subteniente coronel Abel, que es su jefe, van a acusar a mi hermano, de atentado, cuando yo llevo, y mi hermano, y junto con mi cuñada, con mi familia entera, llevamos 14 días yendo a Versalles seguido, y yo no conozco al oficial Oscar, el oficial Oscar me pasa por al lado, y yo no sé quién es el oficial Oscar, en qué momento se dio ese atentado, en qué momento mi hermano discutió con el oficial Oscar, si nunca, yo no conozco al oficial Oscar, y siempre que fuimos a Versalles, y siempre que fuimos a Versalles, mi hermano fue junto conmigo, y el oficial Oscar nunca nos quiso dar la cara, porque el oficial Oscar quería que mi mamá, y mi hermano, estando detenido, firmaran un video, retractándose, arrepintiéndose, de todo lo que mi hermano, había denunciado en la directa, y como mi hermano, no quiso retractarse, ni mi mamá quiso retractarse tampoco, de lo que había publicado en Facebook, él optó, por ponerse guapo, y decir, que no quería darnos más, nunca la cara, que no quería hablar más con nosotros, y nos mandaba un oficial, que se llama Johanna, que era la que nos atendía, en qué momento se dio el atentado, porque para atentar contra alguien, hay que por lo menos discutir con la persona, mínimamente, hay que discutir con la persona, hay que tener problemas con la persona físico, y mi hermano, ni yo, nunca, nunca más en la vida, desde que mi hermano lo soltaron, la primera vez que lo cogieron, que la primera vez que lo dejan detenido, que lo sueltan con bajo fianza, nunca en la vida, mi hermano, más nunca en la vida, tuvo ninguna interacción con el oficial Oscar, yo llevo 14 días, hasta el sábado, llevaba 14 días, yendo a Versailles, ininterrumpidamente, y yo no conozco al mayor Oscar, Sánchez Silega, nunca en la vida lo he visto, me pasa por el lado y no sé quién es, entonces, qué tipo de atentado es ese, todos son falsos cargos, cargos imputados, por tratar de silenciar a una persona, por tratar de silenciar a una persona, pero nosotros, la familia, nosotros, nuestra familia, lo único que podemos hacer, es seguir denunciando, y hacerle público al mundo, las injusticias que se cometen en Cuba, la desnudez, que tenemos nosotros los cubanos, que tenemos nosotros como ciudadanos, cuando emprendemos algo en contra de, de estos dictadores, gobernantes, cuando emprendemos algo en contra, de la policía, que está haciendo mal, su trabajo, porque a los asaltantes, que andan por la calle, no lo cogen, a los que están matando mujeres, a troche y moche, que están a los locos, matando mujeres, la violencia está en la calle al pelo, pero para separar un hombre de familia, para separar un padre, de sus hijos, mi sobrinita, todos los días, coge un teléfono de juguete, y tú la ves, papá ven, papá ven, papá ven, partiéndole el corazón a todo el mundo, aquí en esta casa, papá ven, con un teléfono de juguete, papá, papá, donde tú estás, papá, por el capricho, de una persona, por el capricho, de un oficial, y todo su jefe, mi hermano estaba en su casa, tranquilo, mi hermano no estaba delinquiendo en la calle, mi hermano estaba en su casa, tranquilo, y los oficiales vinieron a sacarlo de su tranquilidad, a desestabilizarlo, a desestabilizar a toda la familia como nos tienen, como no pudieron con Cristian, ya hay que soltarlo, porque en definitiva no hay video, nunca quisieron enseñar el video, porque no existe el video de Cristian, agrediendo ningún oficial en la manifestación, vamos a desquitarnos con el padre, y como mi hermano reclamaba, reclamaba, hacía directa, mi mamá acusó en ciudadanía, lo acusó en fiscalía, ya, vamos a tomar la represalia con él, lo que podemos hacer es, acusarlo de un falso delito de atentado, falso delito de atentado, en tres días, una fiscalía, en tres días, una fiscalía, aprobó una petición, que hizo el oficial Oscar, el mayor de prisión preventiva, mi hermano, mi hermano fue apresado el miércoles, y ya el sábado a las 10 de la mañana, estaban en Aguadores, por un falso delito de atentado, ¿qué atentado es ese? ¿qué atentado puede hacer una persona, cuando no ha tenido contacto con la persona, ni físico, ni verbal, nunca en la vida? mi hermano, nunca en la vida ha tenido un contacto, nunca en la vida tuvo un contacto con el oficial Oscar, con el mayor Oscar Sánchez Silega, pero parece como le harán las orejas, de los malos tratos, incluso, el teniente coronel Abel, cuando se entrevistó con nosotros, nos dijo, que había, había habido, malos tratos, de ambas partes, habían habido malas decisiones, de ambas partes, tanto de nosotros, como familiares, como de ellos, como policía, como del oficial, mayor a ver, Oscar, ¿dónde está el atentado? yo quisiera que algún fiscal, alguien se me explicara, ¿dónde puede haber un atentado? cuando yo nunca te he visto en la vida, cuando mi hermano, nunca en la vida, ha visto al oficial Oscar, desde el día que lo soltaron, más nunca en la vida, el oficial Oscar, ha querido vernos, nunca no ha querido dar la cara, y era el, y era el instructor del caso, de Cristian, de mi sobrino, y nos mandaba, a una, a una, a una, a una, a una teniente, que era la que nos atendía, Johanna, el oficial Oscar, nunca nos atendió, y nosotros le decíamos, nosotros queremos hablar, al oficial, nosotros queremos hablar, con el instructor del caso, y ella decía, no, no, él no quiere hablar con ustedes, como si nosotros, viviéramos en el patio de su casa, mi hermano posee un abogado, que está contratado, mi hermano posee un abogado, que está contratado, ese abogado de mi hermano, se personalizó el jueves, o el viernes en Versalles, no pudo hablar con mi hermano, porque la instructora del caso, no estaba, no pudo hablar con mi hermano, porque la instructora del caso, no estaba, y como no estaba, no pudo hablar con mi hermano, y se tuvo, no pudo hacerle una declaración, no pudo entrevistarse, con su detenido, que él defiende, se tuvo que ir, el sábado, cuando nosotros llamamos al abogado, para decirle, que mi hermano, se lo habían llevado para Ecuador, el abogado, ni remotamente sabía, de que mi hermano, se lo habían llevado para Ecuador, en tres días, menos de tres días, una fiscalía en complicidad, con unos policías, que se están tomando las leyes, por sus manos, como si tuvieran en el patio, su casa, se llevaban a mi hermano, para Ecuador, apartando a mi hermano, de su familia, apartando a mi hermano, de sus queridos, de sus hijas, de sus hijos, solamente, por hacer, lo que debidamente, normal, debe hacer un padre, cuando se está cometiendo, una injusticia con un hijo, reclamar, denunciar, pero eso no le sentó bien, al oficial Oscar, ni a su jefe, y decidieron armarle, un falso delito de atentado, atentado, un atentado sin golpe, un atentado sin ver a la persona, nunca en la vida, hemos visto al oficial Oscar, yo no conozco al oficial Oscar, y estuve catorce días, yendo a Versailles, catorce días, yendo a Versailles, yo nunca he visto al oficial Oscar, no sé ni remotamente quién es, me pasa por al lado, y no sé quién es, como una persona, que tú nunca has visto, mi hermano si lo vio, porque él fue, él fue el instructor, del caso de mi hermano, pero cuando mi hermano, lo soltaron, tres días después, de tenerle, de dejarlo detenido, que le dieron una fianza, de 50 mil pesos, mi hermano, más nunca, en la vida, vio al oficial Oscar, como el oficial Oscar, por su propio yo, tomándose las leyes, con sus manos, acusó a mi hermano, de un falso atentado, atentado que nunca hubo, atentado, que nunca, existió, solamente, miren la corrupción, solamente, porque un oficial, diga, vamos a acusarlo de atentado, sin ninguna prueba, mínimo, un fiscal, como dije ahorita, que se respete, dice, déjame leerle el caso, este caso, de momento, este, este, este oficial, está siendo, acusado, por manostrato, con esta persona, esto puede ser, un invento este oficial, para acabarle con la vida, a este muchacho, no, no, vamos a investigar bien, vamos a averiguar bien, vamos a ver los testimonios, porque el trabajo de un fiscal, en todas las partes del mundo, menos en Cuba, es investigar, no es firmar papeles, ya, prisión provisional, ya, prisión provisional, ya, prisión provisional, no, el trabajo de un, de un fiscal, es entrevistarse, con un detenido, salir a buscar pruebas, a la calle, testimonio, un falso delito de atentado, el abogado de mi hermano, como le decía, no sabía, ni que mi hermano, se lo habían llevado, para Aguadores, la instructora, las dos instructoras, Giovanna y la otra, le dijeron a mi mamá, no señora, usted está mintiendo, su hijo está ahí, déme la pertenencia, de su hijo, después dicen, que no menten, que no son, que son, que son transparentes, déme la pertenencia, de su hijo, que su hijo está ahí, que su hijo está ahí, esa niña, todos los días, esta niña, todos los días, de un teléfono, de juguete que tiene, llama a su papá, papá ven, papá ven, y mi hermano, no estaba delinquiendo, en la calle, mi hermano, cuando la policía, lo vino a buscar, a él y a su hijo, a su hijo, mi hermano, estaba en su casa, con su familia, mirando televisor, los abogados, en Cuba, son el eslabón, más débil, porque el abogado, ahora se puede, personalizar, pero es el eslabón, más débil, los abogados, son el eslabón, más débil, porque ahora mismo, por mucho, que quiera ser el abogado, hay miles de cosas, que no puede hacer, porque son el eslabón, más débil, el eslabón, más débil, son los abogados, en Cuba, muchos abogados, no están de acuerdo, con nada, de lo que se hace, pero no pueden hacer nada, en otro país del mundo, para tu entrevista, para tu, en otro país del mundo, incluso, en el código penal de Cuba, está, para tu, tomarle declaraciones, a una persona, tiene que tener presencia, a su abogado, en el nuevo código penal de Cuba, como entonces, tú bajas, tú bajas, a firmar, una orden, de prisión provisional, para una persona, cuando esa persona, no sea, entrevistado, con su abogado, ¿qué declaración, tú le puedes tomar, a una persona, cuando esa persona, no ha tomado, no tiene su abogado, al lado, atentado, para atentar contra alguien mínimo, tú tienes que agredir a esa persona, físicamente, o verbalmente, y que haya prueba, no es su palabra, agresión, fue lo que cometió, el oficial Oscar, hacia mi hermano, que lo esposó, el día que lo cogieron, que estaba haciendo la directa, afuera de Versailles, lo esposó, y le metió la cabeza, contra la pared, eso, si han atentado, pero eso, no se lo cree nadie, a mi hermano, eso, no se lo cree nadie, a mi hermano, aquí nada más, que se cree, en la palabra de los policías, como le dijo, se está haciendo verídico, lo que le dijo, el oficial Oscar, a mi hermano, el día que lo cogió, cuando mi hermano, estaba haciendo la directa, vas a contratar a un abogado, vas a hacer lo que tú quieras hacer, aquí todo el mundo, ahora, aquí todo el mundo, tiene una sola orden, que es la defensa de la revolución, tú puedes presentar la prueba, que tú presentes, tú puedes hacer lo que tú quieras, que los fiscales, nosotros, los policías, los abogados, todo va a ser una sola orden, y vamos a meter preso, a quien querramos meter preso, sin prueba, sin no tener prueba, como quiera, lo vamos a hacer, eso es para que ustedes vean, vuelvo y lo respeto, la desnudez, que tenemos los ciudadanos, con respecto a las leyes, la desnudez que tenemos, lo único que nos queda, es denunciar, para que el mundo, tenga más pruebas, y más pruebas, y más pruebas, de las injusticias, que se cometen en Cuba, las injusticias, que cometen los funcionarios, en Cuba, los policías, a la seguridad del Estado, del DTI, sin prueba, que saben, lo que ha tentado, atentarles, 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 tener problemas con alguien, bajarse con alguien, mínimo, como estaba diciendo ahorita, agredir a alguien, físicamente, o verbalmente, y eso nunca existió, porque nunca, en la vida, hemos visto al oficial Oscar, y mi hermano, solamente vio al oficial Oscar, cuando estuvo detenido, después que mi hermano, lo soltaron, más nunca, vio al oficial Oscar, la oficial que nos atendía, era una oficial Giovanna, más nunca, en la vida, ¿cómo, yo voy a atentar contra ti, cuando más nunca, yo en la vida te he visto, cuando yo no he tenido, ningún acercamiento contigo, ni físico, ni verbal, ni de ninguna, ni de ninguna índole, ¿qué tipo de atentado es ese? ¿Tiene un hombre preso, en una prisión? Por gusto, solamente por la palabra, de un hombre, que se cree un Dios, por un respaldo, de un gobierno, dictatorial, una persecución, un acoso, es lo que tienen, con mi familia, y más con mi hermano, acoso, persecución, represalia, por eso, tenemos que denunciarlo, y seguirlo denunciando, para que el mundo vea, aunque, 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 aunque la persona diga, no, no va a pasar nada, pero el mundo vea, que es otra prueba más, otro testimonio más, y uno, y otro, y otro hoy, y otro mañana, eso va llenando un vaso, como gotas de agua, por eso, hay que seguir denunciando, por eso, hay, que hacerlo público, al mundo, todas las injusticias, que se están cometiendo, con nosotros, los ciudadanos cubanos, estamos desnudos, con respecto, a la defensa, de nuestros derechos, estamos desnudos, está niña, todos los días, mira eso, si su papá, hubiera cometido algún delito, yo le digo, bueno, se bajó con el policía, pese que tenga razón, o no tenga, se bajó con el policía, los piñazos, vamos a bajarnos, y con el abogado, a ver qué pasa, pero eso no sucedió, ni piñazos, ni maltrato, ni maltrato verbal, ni una palabra, ni nada, porque no conozco, al oficial Oscar, y mi hermano, todas las veces, que íbamos a Versalles, yo iba con mi hermano, 14, yendo a Versalles, todos los días, 14 días, y ningún día, de esos 14, vimos al oficial Oscar, Sánchez Silega, mayor Oscar Sánchez Silega, aquí la policía, se toma la justicia, como si estuviera en su casa, las leyes, se la toma, a favor siempre de ellos, como si estuvieran en su casa, se está cumpliendo, una vez más, lo que dijo, el oficial Oscar, cuando queremos meter preso a alguien, nos metemos presos, y no hay abogados, no hay fiscal, todo el mundo, es una misma orden, porque es a favor, de la defensa, de la revolución, eso es lo que está pasando, en Cuba, eso es lo que está pasando, ahora mismo, con mi hermano, eso es lo que está pasando, ahora mismo, con mi hermano, todos, todos, tienen poca transparencia, todos, desde el oficial, de menos rango, hasta el de más rango, como tú crees, que tú estás viendo, una madre, que todo el día, está yendo a Versalles, con el sol que hace, tú no sabes, si viene a pie, si viene en camioneta, tú no sabes que viene, para tú, de mentirle en la cara, a esa persona, y decirle, señora, eso es mentira de usted, yo soy la instructora del caso, y su hijo, está allá adentro en Versalles, en los calabozos, su hijo, no se lo han llevado, ningún paraguado, y mamá, decirle, ahora mismo, mi hijo, se lo llevan, en ese carro, que va por ahí, cómo usted va a decirle, eso oficial, y el oficial, decirle, yo no tenía, ningún conocimiento, de eso, me estoy enterando, con usted, que a Drúbal, se lo llevan, para Guadal, la oficial del caso, la instructora del caso, la oficial, Johanna, y la otra oficial, no recuerdo el nombre, sé el nombre, pero, no recuerdo, bien el nombre, así es como estamos viviendo, los ciudadanos en Cuba, con represión, con represalia, hostigamiento, poca transparencia, la única ayuda, que tenemos, es denunciar, es la única, que tenemos, denunciar, y seguir denunciando, para que el mundo, entero, se entere, de los atropellos, que cometen, estos oficiales, del DTI, de la seguridad del estado, y la fiscalía, en Cuba, para que vean, que lo que dijo Oscar, no es mentira, aquí todo el mundo, va por una sola niña, a defensa de la revolución, si un oficial, dice esto, esto es lo que se hace, esto es lo que hace, el fiscal, como un fiscal, que juró, hizo un juramento, hizo un juramento, de estar a favor, de las leyes, de no mentir, va a firmar, una prisión preventiva, en tres días, sin averiguar, sin investigar, sin, sin mínimamente, tomar declaraciones, verle al abogado, llamar al abogado, del caso, y decirle, mira, esto es lo que se le imputa, a tu defendido, cuáles son las pruebas, que tú tienes, qué pruebas hay, cuál es la que están a favor, cuál es la que están en contra, déjame averiguar, déjame investigar, déjame, déjame ver al detenido, déjame entrevistarlo, no, 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 en hasta bolígrafo, dale firma, dale firma, dale firma, sin investigar, cualquiera puede ser fiscal ya, que cojan a los presidentes de los CDR, a todas esas personas que creen en la revolución todavía, y digan, dale, que ya, vale, ponte aquí para que tú seas fiscal, cualquiera ya puede ser fiscal, si el fiscal no investiga nada, no estoy generalizando, puede ser que algunos, todavía, tengan amor a su profesión, pero la gran mayoría no, porque si no, no pasará esto, si no, no pasará esto, porque un policía no es Dios, un policía es un ser humano, que también puede tomar represaria, también puede mentir, tú tienes que averiguar, tú tienes que investigar como fiscal, si lo que te están diciendo es verdad, si lo que te están diciendo es mentira, ¿entiendes? pero nosotros, como familiares, lo único que nos toca es denunciar, denunciar, y volver a denunciar, gracias por todo, compartan esta directa, a la que llegan más personas, y todo el mundo vea, y el mundo entero, tenga, otra confesión, de casos inventados, de, 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 de represión, de represaria, de represaria a cualquiera, que luche, por, por sus ideales en Cuba, ¿entiendes? otra prueba más,